Tras el incidente provocado por el robo de un motor en el sector La Curva, se registraron algunos tiroteos, donde incluso una persona perdió la vida y dos se reportaron heridas. Esta situación también obligó a algunos moradores a abandonar sus viviendas ante el temor por las escenas registradas. Frente a esta situación, el vocero de la Dirección Regional Surcentral de la Policía Nacional informó que haya apresado a una persona de 19 años. Queremos decirle que para tranquilidad ya tenemos apresado a una persona que tiene por nombre Jonathan Smith Paul Villar, alia Lolo, de 19 años, quien en contra de esa persona pesa una orden de arresto por causar estos incidentes y esta incertidumbre en ese sector en el cual la persona, con su justa razón, tenía el temor de pernotar en el mismo. La DICRIN, bajo el mandato de los comandantes, pues le dieron respuesta y ya con este apreciamiento entendemos que ya esta situación va a mermar extremadamente. los comunes pueden tener tranquilidad de que ya esa situación no va a seguir aconteciendo, que pueden retornar nuevamente a sus casas y que ya con las gracias de Dios todo eso va a estar solucionado.